Hola a todos Hoy venimos con algo un poco especial que será una antes y un después de que vamos a ver un comunicado que hemos escrito para vosotros para que sepáis lo que va a ocurrir con el canal con el grupo así que vamos leer en coro sería un poco yo leo esto marina de esto hola a todos lo que es nos entestece comunicaros que clove se le da que disolver debido a que nuestra líder yendo en pos de sus sueños tiene que marcharse lejos de sevilla no obstante nos complace deciros que tanto marina como aiko y mina las que no se marchan pero seguirán compartiendo vídeos con vosotros mientras que este canal pasará a llamarse su min subunidad de aiko y mina el cual pasará a ser el grupo oficial de vale ya pasará a ser el grupo oficial de clipop sin marina a su vez marina tendrá su propio canal donde compartirá sus vídeos en solitario ¿cómo se llamará tu canal? yo podremos aquí sí porque la gente se va a quedar igual en plan enlace o algo nos suele tener que hacer este cambio porque hemos vivido muchas experiencias juntos momentos difíciles alegres y únicos que nunca olvidaremos y que hemos intentado haceroslo llegar a vosotros somos ya 400 bookies y nos agradecemos de todo lo que hemos conseguido hasta ahora ha sido un camino duro de encuentros despedidas de encuentros y aprendizaje pero nos quedamos con todo lo bueno de haber estado juntas creciendo y conociéndonos y de haber compartido momentos mágicos comunicados esperamos que podáis seguir apoyándonos aunque ahora estemos separadas y que siempre recordéis los vídeos de Clover que seguirán en el canal para que los podáis seguir viendo una y otra vez queremos dar una mención especial a nuestra mayor seguidora a la Luquil más atenta que nos ha enviado siempre su apoyo incondicional durante todo el trayecto con mails y comentarios gracias Sheila bueno por último ya sabéis esto no es un adiós y es un hasta luego nos veremos en los canales propios adiós a a me gustan más